Música Cuando hablás de emplear los derechos sobre el usuario, ¿cuál será el momento? Transformar lo que vos tenés en un convenio individual por tu empresa, en un piso para todos. Yo entiendo que esto nos trae a nosotros como trabajadores la tranquilidad. Si yo llego a tener un accidente, yo estoy pensando en liberarme rápido porque estoy perdiendo plata. Exactamente, entre otras cosas. Estamos poniendo en marcha para los trabajadores de economía de plataforma una protección que garantiza el acceso a la ART, la cobertura de obra social y el derecho a la jubilación. A partir de un nuevo sistema que de alguna manera articula desde la AFIP con el Banco Nación el sistema de seguro por un lado y el sistema de protección social por el otro. Y una cosa más, en acuerdo con las empresas, establecer en las estaciones ferroviarias, utilización de servicio sanitario, área de descanso y estación de recarga. Lo que pretendemos básicamente es que esté protegido por el Estado y nos permita llegar a esos más de 600.000 argentinos y argentinas. Que muchas veces como único trabajo, muchas veces como segundo trabajo participan de las economías de plataforma y hasta hoy estaban desprotegidos. Te quiero agradecernos, dejarnos de punta de lanza en la campaña, como si lo hizo otro espacio político que salgamos acá los votos para ellos, que eso se agradece.